Bueno, hoy será 25 de diciembre, supongo que entomopáticos habréis sido buenos, habrá traído Papá Noel muchos regalos y si no, bueno, quedan los Reyes Magos como opción haberos portado bien este año y bueno, quería felicitaros las fiestas, la Navidad Bueno, yo no paro, ya sabéis que no paro, pero sí que es verdad que me gustaría agradeceros que este año ha sido un año muy especial para mí no me he esperado para nada, empecé el año con unos mil suscriptores, no me he esperado para nada tener ya una comunidad de 3.000 suscriptores activos en los comentarios, una comunidad muy sana, de la que estoy muy orgulloso y bueno, este año ha sido maravilloso he salido en un documental, he salido también en un podcast llamado La Buena Huella de la cadena C, que lo ha compartido también el periódico del país me han entrevistado aquí en Agrodifusión, en Almería he tenido, pues no sé, he dado alguna jornada en el IFAPA y estoy muy orgulloso de lo que hago muy orgulloso de poder compartir con todos vosotros este tipo de agricultura que hago creo que es fundamental el tener en cuenta la naturaleza, tener esa visión holística que no debemos olvidarnos de ella y simplemente agradeceros pues todo vuestro apoyo, todo vuestro cariño y bueno a veces puedo estar más acertado, a veces puedo estar más equivocado pero bueno, de lo que se trata en este canal siempre es el de intentar compartir mi experiencia, mis conocimientos con todos vosotros y que entre todos hagamos otra agricultura posible y disfrutemos de nuestros agroecosistemas creo que eso lo estoy consiguiendo este año lo afronto con mucha, bueno siempre con mucha humildad y también con mucha ilusión porque bueno, ya sabes que también este año ha surgido el podcast de los bosqueteros en el que me siento súper a gusto con mis compañeros Tony, Raúl y Pepe son maravillosos, una de las cosas que mejor me define este año 2023 el haber conocido a esta gente y formar soldazos de amistad tan fuertes y bueno, deciros que seguiré pues este camino que sigo seguiré apostando en el canal por el control biológico intentaré mejorar mis conocimientos en biodiversidad y compartirlos con vosotros porque sé que os gustan mucho los vídeos sobre plantas y curiosidades intentaré también seguir pues con mi pequeña ganadería enseñándose a Luke y bueno, afrontaré el año con los retos que vengan con los nuevos problemas, las nuevas adversidades pero siempre compartiendo con vosotros y con una sonrisa creo que, que bueno, todos los que estáis aquí me vais conociendo ya sabéis como soy y bueno, los que lleguéis ahora pues bienvenidos y espero que disfrutéis del control biológico, de la biodiversidad de la permacultura pues también esto al final es un tipo de permacultura la que hago yo en agricultura biodinámica y de la visión holística os quedo entomopáticos feliz navidad feliz año nuevo y que os tengan muchas cosas papá noel y los reyes magos así que nada se os quiere por todo y aunque